Música Usar la tecnología para preservar y mejorar la calidad de vida de otras especies siempre ha sido el ideal de Laura, una ingeniera biomédica de la ciudad que toda su vida tuvo el sueño de tener una empresa de prótesis pero que materializó su proyecto realizándolas para animales. Música Servicios biomédicos aplicados a los animales. ¿Qué hacemos? Aplicar la tecnología de impresión 3D, el diseño de modas y toda la matemática y el estudio matemático de las articulaciones y la anatomía de los animales que se llama biomecánica para brindarles a ellos también soluciones. Música Bueno, aquí tenemos a Niña. Niña es una paciente que fue remitida por ortopedia. Tiene un desvío de la patela, entonces lo que hace es que en las rodillitas de atrás es muy difícil para ella apoyar y cuando ella va subiendo una escala lo que le genera este movimiento es dolor. Música Y lo que esto está haciendo es que le inhibe un poquito el movimiento acá de la rodilla evitando que ella tenga su dolor pero que pueda caminar. Música Pero, ¿por qué se hace tan necesario preservar la calidad de los animales y usar la tecnología para ello? Música Que es importante desde la parte legal, es importante sensibilizar, es importante darle un mensaje a toda la comunidad de que los animales merecen un buen trato, de que merecen ser tratados de forma digna y que incluso desde la ley 1774 del 2016 dejaron de ser considerados como objetos o como cosas, por lo tanto se entiende que son seres sintientes. Y el EM2 apoya para que todas las personas le den una buena calidad de vida a todos los animales que están en una edad senil o que son animales jóvenes pero que tienen problemas de movilidad y que no es una razón para quitarles la vida. Música No tiene límites Música